. 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 Es tremendo Soporte En el Quisante vivía analcohólica energética Sí, café Ya sé Ale Sí, la mano estaba bien Sí, siempre Cuidado, Ligüen Cuidado A ver cuántos somos Uno Uno Dos Tres Cinco Seis Nueve Diez Cuidado los herejes. Ellos podrán, uno, tomar como prisionero a los cristianos y obligarlos a pelear como herejes. En dicho caso, usarán doble brazalete, el de su nación y el de los herejes. Segundo, no tomarlo como prisionero. En dicho caso, los soldados que perdieron su nación y no fueron tomados prisioneros deberán regruparse en las naciones que aún contienen bajo su dominio, su territorio y a la iglesia. Al llegar, se colocarán debajo el brazalete de su nación, el brazalete de la nueva nación que deberá proteger y serán fieles a esa nación. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Todos son cristianos ellos? Nosotros contra todos. ¿Ellos jugamos? Qué lindo, ¿sabes qué? Están jodiendo. Vos sabés cuánto deseabas esto. Esa es la posición. Es lo mejor, ¿sabes qué? Bueno, equipo de Eze, son estos. Al ser impactado, cantarán baja, sacarán el paño rojo y deben contar hasta cinco, en voz alta, para que quien le pegó sepa que están de baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Recén ahí pueden solicitar médicos. Esos no usan tubo de vida, así que solamente el trapo rojo. En caso de nadie pueda ir a rescatarlo, que son cualquiera, es médico, tiene la opción de levantarse e irse al respawn y después volver. Pero siempre, primero, contar hasta cinco. ¿Me quedó claro? Equipo cristiano, al ser impactado, que son muy bajas, con el tapo rojo y en voz alta, contará hasta cinco, vaciando el tubo de vida. Este es el tubo de vida. ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Médico, médico. Y estos ticos vaciándolo. Porque la idea es que esto representa la sangre mía. Cuanto más tarde el médico, menos vida me queda. Y si aún no me queda más vida, porque se vació todo, y si llega el médico, ahí yo me traslado hacia mi base. ¿Están picolando? ¿Ya? Ya empezó. Arrancamos en el de frente. Ese es el equipo de Mati. Asalto con Asalto. Y bueno, anda con Nico vos. Vamos, avancen, avancen, dale, bachi. Cubran. Vamos, píguense. Píguense a la pared, píguense a la pared. Cuidado las ventanas. Entren, van vos. Entremos todos, entremos todos. No más, no más. No más. ¿Dónde está dentro o la pared? No te voy a ir a casa. ¿Tres, tres, tres? ¿Tres, tres? ¡Puiditos! 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 ¿Estamos? ¡Estamos, li, dale! ¡Estamos, limpios! ¿Está la pared? ¡Puiditos! 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 ¡Aca! ¡Baja, baja chico! ¡Paso, paso, paso! ¡Baja, baja chico! ¡Baja, baja chico! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Vamos Lico! ¡Ahí está! ¡Acá se ha estirado! ¡Limpio! 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 ¡Limpio, limpio, limpio! ¡Entra Lucho! ¡Mortero! ¡Mortero acá! ¡Aca arriba! ¡Aca! ¡Guarda! 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 ¡Guarda que sale para cualquier lado! ¡Ahí te va a pegar una lona! ¡Guarda! ¡Vos tiralo! ¡Tiralo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Listo! ¡Grabi! ¿A dónde está Gabriel? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenemos prisioneros! ¡Acá somos! ¡Trailemos a todos los equipos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡A verlo! ¡Fisioneros, bueno! ¡Chicos! ¡Ay! 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 ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Casi que me la canto Que vive Si, que vive Bueno, cubrí luego, cubrí luego Luego a la izquierda Yo tiro Vamos y venimos y nosotras van a dar de baja No, 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 no No, 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 no Ahí se fue, no Están subiendo, están subiendo Si, 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 ahí bajo Están avanzando para la derecha No, 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 no No, no, no Veo Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Arrespau! Hay que bajar la bandera argentina, ¿no? O sea, lo sacamos y lo dejamos en el piso Yo voy por la izquierda ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marcel, a la izquierda tenemos uno! ¡A tu izquierda! ¡Ojo! ¡Ale, atrás tuyo! ¡Atrás, adelante! ¡A la una! ¡Arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Bien muchachos!